No pasó mucho tiempo desde su incorporación a la unidad, hasta que Viridiana admitió ante su comandante que trabajaba para los Zetas. Viridiana se ausentaba durante su turno para vigilar la carretera, por si había operativo de federales o soldados. Tú también estás en la nómina. Bramó, intimidando a quien en la vía legal era su jefe. Ya estamos dentro, yo ya recibí este dinero para ti, por haber recibido la lana ya estamos dentro. Acorralado aceptó aquel sobre amarillo de manos de Viridiana, contenía los 5 mil pesos del primer mes. Sería lo único que él recibiría. Esta noche miembros del ejército montaron un operativo en la comandancia municipal de El Arenal, que resultó en detenciones a policías supuestamente coludidos con el grupo criminal Los Zetas. Los implicados fueron trasladados a las instalaciones de la Siedo, en la capital de la República. Al escuchar lo sucedido en aquel pueblo situado a 15 minutos de Actopan, el comandante se sintió acechado. Lo más que puedo hacer es actuar como si no pasara nada. Exclamó a Viridiana mientras extendía el sobre de papel manila, empapado con el sudor de su mano. Ni madres, ya estás dentro. Aquí quien sale se lo carga la verga. O te alineas o te carga la verga. Lo siguiente fue la visita del general Salazar de la 18ª Zona Militar, quien presentándose como su superior, le ordenó colaborar con él para capturar a un grupo Z, que trabajaba ahí mismo en la municipal de Actopan. Le quitó su celular y le dio uno nuevo. Este aparato no se apaga y siempre se contesta. ¿Entendido? Cuando agarremos al director, ahí te vamos a marcar. El comandante cambió su número en más de una ocasión en aquellos días y el general siempre lo conseguía para infringirle terror detrás de amables invitaciones. Así hasta el 26 de agosto, cuando su paciencia, y aún más, de quienes lo enviaban, terminó. ¿Sabes qué, güey? Tenemos la dirección a donde va a la escuela tu hija. Tu hija es una güerita alta, nalgoncita. Bien buena. ¿Quieres que me la coja? Alíneate o te carga la verga. ¿Sabes de qué te estamos hablando? No te hagas pendejo. Si quieres verificar, tenemos vigilado a tu casa. El comandante se llenó de miedo. Lo primero que hizo fue llamar a un amigo de confianza en la municipal de Actopan. Yo voy por tu hija y me la llevo. Tú no tengas miedo, cabrón. Cuando iba por la esquina de la calle donde vivía, notó que había una Ford Lobo estacionada, sin placas y con los vidrios polarizados. ¿No que no, putito? Le dices a alguien y nos cogemos a la güerita. Ya no había revés. Sabía que lo acechaban. Y ahora también a su familia. Te aumenta el pinche gasto. Pero chingá, ya dedícate por completo a mi hija. El comandante estaba desesperado porque su exesposa se encerrara en casa junto a su hija para que nada les pasara. Tú trabajas para los centros. ¿Era la ley de la plata o el plomo? Ese fue el destino que lo llevó a prisión. Inundado por el temor, se rindió a la primera orden de los soldados. Al momento de la captura, la golpiza que le propinaron le impidió pronunciar palabra alguna. ¿Qué podía argumentar? Fue Viridiana. Fue Viridiana. Oficiales Guillermo N., Viridiana N. y el comandante de la Policía Municipal de Actopan, Hidalgo, fueron capturados por sus presuntos nexos con el crimen organizado. Se espera que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada atraiga el caso para investigarlo.